¡Buenas! Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una clase de los jueves de subida. La semana pasada vimos peces, empezamos a ver unos peces muy sencillos que se hacían con un solo trazo y hoy día vamos a aplicar ese mismo trazo pero para hacer unos peces un poco más complejos. Vamos a hacer algunos, vamos a hacer unos koi, que son los peces que me pidieron harto que lo hice, que querían aprender. Y démosle, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que la semana pasada para poder hacer estos peces lo que hacíamos era rellenar nuestro pincel con agua. Luego de rellenarlo con agua lo rellenamos, sacamos el excedente y lo rellenamos con la tinta diluida, ¿se acuerdan? Y luego esta tinta diluida lo rellenamos con la tinta más fresca, la tinta más gruesa. Entonces teníamos tres tipos de tinta, ¿ya? Tenemos la tinta, la gruesa, la diluida y agua, ¿ya? Entonces con eso vamos a hacer un trazo como los que hicimos la semana pasada, que en este caso es una... Con la forma así de un pez, vamos a indicar a ver dónde empieza y vamos a hacer algo como esto, ¿ya? Pero una vez que esté hecho, de aquí mismo, vamos a tomar un ángulo similar, de ahí a la punta, y vamos a volver a hacerlo dos veces, ¿ya? Entonces si se fijan quedó con una separación al mes, ¿cierto? Entonces ya teniendo eso un poco más definido, podemos hacer un pez más grande con mejor detalle, ¿ya? Entonces si se fijan, podemos aquí aplicar la cola del pez, ¿cierto? Aquí vamos a hacer las aletas laterales, podemos aplicar una pequeña aleta alzada acá, una aleta alzada, una aleta alzada dentro de la alzada, ¿de acuerdo? Y quizá con el mismo pincel o con uno más pequeño dar un poco de detalles, un detalle un poco más de forma de lo que quieran. En este caso vamos a hacer una... Como se llama en esta botella, una branquia por el lado de acá, podemos hacer un ojo, un ojo del otro lado, más saliente. Incluso, podemos transformar esto en un siluro, haciendo unos pequeños bigotes que salen del agua. ¿Se dan cuenta? Entonces este es un pez mucho más detallado, porque es más grande. Entonces como es más grande, pueden empezar a hacer más cosas. Bienvenidos a los que se están uniendo recién al chat, bienvenida Alejandra. Entonces miren, ya que es más grande y tenemos este pincel un poco más delgado para poder hacer detalles, pueden hacer perfectamente detalles a las aletas. Incluso definirlas si quieren. Gente que lo hace yo a veces no lo hago, en este caso no tanto. Pero sí me gusta darle la... La... Como la ociosidad, por así decirlo. Ociosidad, no sé cómo es la palabra. Se ve las líneas óseas de los huesos, de las aletas. E incluso en más, podrían aprovechar y diluir esto con la dilución un poco, con la tinta un poco más. Y hacer escamas, incluso. Me sobró un pelito. No sé, no es pequeña escama. Se van hacia un lado. Y para el otro lado. Lo mismo aquí arriba. Entonces si se fijan, este es un pez mucho más detallado del que vimos la semana pasada. Tiene mucho más expresividad y mucho más incluso detalle respecto a lo que pueden hacer. Entonces esto ya no es un solo trazo, sino que son varios trazos. Entonces, ¿cómo era? Hacer el mismo trazo que vimos la semana pasada. Lo hacemos dándole una forma. Y luego el mismo trazo, partiendo desde el mismo punto, lo damos con la segunda forma para que queden dos mitades. Y después en esas dos mitades, ya quedando con luz y sombra, pueden aplicar detalles dentro de la aleta. Como en el ojo. Y si quieren transformarlo en otro tipo de pez. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, es una súper buena manera para poder hacer un tipo de pez nuevo. Vamos a repetir este ejercicio. ¿Bien? Para los que llegaron recién. Y pueden ver bien cómo poder aplicarlo. Fíjense. ¿Quién me saca un papel acá que tengo? Ahí está. Bien. Entonces. ¿Cómo es este asunto? Tinta. Agua primero. Tinta diluida. Tinta sin diluir. Los tres en el mismo punto. ¿Ya? Si creen que tiene mucha, mucha, mucha. Voy a quitarle un poquito más su pincel. Y. Presionan, arrastra. Y hacen un trazo. Y luego, desde el mismo punto donde empezaron. Presionan, arrastra y separan levemente el trazo. Entonces, fíjense que tenía dos trazos que convergen en un punto. ¿Ya? Y aquí mismo. Haces detalles. Paletas. Paletas anales. Paletas ventrales. Paletas de arriba. Con un pincel más pequeño. Con este mismo. Incluso puedo hacer con este mismo. Nada más. Voy a quitar la humedacia para que no se me reviente tanto. Para que vean que pueden hacerlo solo con un solo pincel. No es necesario tener muchos pinceles para poder hacer esto. Entonces, esto mismo. Pueden hacer. Detalle como un ojo por un lado. Un ojo por el otro. Branquias. ¿Cierto? Paleta anal. Este lo vamos a poner en una boca acá. Aquí también. Vamos a poner estos bigotes de siluro. Pero hay una leyenda japonesa que se cree que hay un siluro gigante. Que son los que generan los terremotos. Que es el que está como debajo de la tierra. Un siluro muy grande. No me lo puedo acordar como sea. Pero ya me acordaré para una próxima clase y se lo voy a decir. Fue parte de las leyendas japonesas. Entonces, por eso uno ve mucho siluro pintado. Cuando está relacionado a desastres. Terremotos y cosas así. ¿Se dan cuenta, no? Y vamos a aplicar algunos detalles de escamas. Por el lado. Y se lo quito un poco para que no se me reviente. Estos son absolutamente opcionales. Pero si se fijan pueden darle mucho más detalle a sus peces. Ya quedan una forma que es mucho más reconocible. Que es lo que vimos un poco la semana pasada. La semana pasada era un trozo bastante simple. Vamos al otro pez. Mal detallado aún todavía. Bien. ¿Cómo le puedes dar detalle a los peces? Haciendo escamas. Y el asunto de la escama es bien entretenido. Porque conlleva un grave detalle que parece muy difícil de hacer. Pero no lo es. Porque en realidad tú lo que tienes que tener en cuenta. Más que nada es como la forma del pez en general. Y después simplemente va aplicando los pasos uno a uno. Entonces primero vamos a dar una forma como la cabeza del pez. Voy a abrir el tinto. Y vamos a empezar por el lado acá. Voy a hacer una escama. Perdón. ¿Cómo se llama donde respira? Una branquia. De esta forma. ¿Verdad? Luego hice la branquia. Vamos a hacer una parte de la cabeza. Y voy a aplicar compresiones muy pequeñas. Van a hacer lo siguiente. Hasta la forma que ustedes más o menos quieren establecer su pez. Con una tinta más diluida ahora. Entonces con la tinta diluida. De hecho una tinta más diluida lo debemos. Van a repetir ese mismo ejercicio que hicieron con la escama de esta forma. Incluso encima de lo que ya hicieron. Haciendo puros pequeños. Así como pulsaciones. Aquí vamos a hacer una más grande. Esta es la letra de arriba. ¿Cierto? ¿Me están en cuenta? Y ya complementando con eso. Pueden hacerlo con pincel seco siquiera. Para que quede aún más expresivo. Vamos a hacer. Más detalles. Y ya está hecha la letra de canal. Vamos a hacer una letra de acá. Y si quisieran. Dar un poco así como más de. Como de brillo. Podrían aplicar tinta blanca. Recuerden que si bien que tienen tinta blanca. Tienen que agitarla primero. ¿No? Teniendo tinta blanca. Se abrió. Van a. Hacer el mismo ejercicio. Pero. La parte contraria. ¿Sí? Pueden hacer. Incluso. La parte de las. Cielos de los peces. Aquí es más que arriba. Hacer un brillo para el ojo. Para la boca. ¿Se dan cuenta? Y. Perfectamente. Pueden hacer un pez. Con mucho más detalle. Este es un poco más complejo. Y es algo que no es. No es como el otro que vimos anteriormente. Que era como más. Así como. Como más expresivo. Este es un poquitito más. Más. Más complejo. Pero de todas maneras. Quedó súper. Súper bonito. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer un último ejercicio el día de hoy. Que va a ser un pez Koi. Si ustedes han ido alguna vez. Bueno. El lugar donde yo conozco. Que hay Kois. Que es el. Parque Bicentenario. Que les recomiendo a todos los que vivan en Santiago. Que puedan ir a verlo alguna vez. Parque Bicentenario de Itacura. O si han ido alguna. Alguna. ¿Cómo se llama? ¿Un lugar donde vienen los peces? ¿No es una pescadería? Bueno. Ya me acordaré. Van a poder ver estos peces japoneses. Que son muy lindos. ¿Ya? Que son unos peces. Que son de la pariente de las carpas. ¿Ya? Y. Tienen muchos colores. De hecho crecen muy grandes. Y tienen unos colores que son muy brillantes. Aquí si se fijan. ¿No verán que tengo. Tinta vermellón. ¿Ya? Que lo tengo aquí. Como un rojo anaranjado. Bien fuerte. Lo tengo ahí. Precisamente para poder hacer. Esta. Este. Este. Que lo vamos a hacer. Con mancha. Que. Y vamos a tratar de hacer una expresividad. Bien buena. Entonces. ¿Qué es lo que se hace primero para poder hacer el coin? Primero hay que definir. Su cara. Para poder saber. Donde va el pez. ¿Ya? Entonces en este caso. Vamos a hacer primero la cara del coin. Voy a darle. Seguro. ¿Y cómo es la cara del coin? Primero. Un ojo. ¿Ya? Vamos a hacer una branquia. Por donde respiran. Y una boca. Por el lado de acá. Un potito. Si se fijan. Una branquia. Cosas de así. Eso. En un principio. Para que sepan. Donde está. ¿Ya? Entonces. Si. Llego. El pasas. Se volvían. Los conceptos. Cuando los tengo realmente tantos. En la cabeza. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es empezar a manchar este coin. El coin tiene distintas manchas. De acuerdo a si son macho o hembro. Etcétera. Pero hay una que siempre tiene. Que está como por sobre la cabeza. ¿Ya? Entonces. Vamos a. Hacer esa mancha. Por acá. Y vamos a. Sobre la cabeza. Es bueno sobre el cuerpo. Esa va a poder definir la forma. Etcétera. Por ahí. Puede ser. Y luego. Hay manchas negras. Que también tienen los. Los coin. Aprovechando la humedad del papel. Ni la humedad del agua. Hacemos que se mezclen. Están manchas. Entonces. Está más oscuro. Y un buen contraste. Perfecto. Entonces ya teniendo esto. La vinta diluida. Vamos forma a este pececito. Vamos. Los aletas. ¿Ya? Colocándole más mancha Dentro de este negro Se ve un poco raro Donde le llega la luz encima Y está como un poco brillante Pero Vamos a esperar que se seque Después les voy a subir la foto Para que vean como está quedando bien Sin tanto brillo encima de la luz Y Algunos detalles con el pincel roquino Se ve bien Donde le llega la forma De lo que más o menos queremos Liliana dice en el chat Que en el museo de tren En el parque de la quinta normal Hay unos chuños Con el parque mismo de la quinta normal Y los botecitos En el centro del jardín japonés El jardín japonés yo sé que hay Ahora con la pandemia Me parece que abrieron parque MET La quinta normal no está abierta todavía Pero si parque MET está abierto Así que podrían darse una vuelta De repente al jardín japonés A ver que pueden encontrar dentro de Es probable que hayan Pesecitos para poder mirar Siempre podrían mirar En la naturaleza Antes de poder hacer cualquier cosa Entonces si se fijan Es una forma mucho más expresiva Se rellentan las tintas Se mezclan entre todo Pero queda mucho más cercano A lo que uno podría mirar Así como Y puede ser varios O sea podría ser por ejemplo Otro por un otro lado Siguiendo la misma regla Ojos La branquia La boca Y Mancha para definirlo Por un lado Luego Mancha para definirlo Por el otro lado Juntadiglo bien Y Finir más peces con eso ¿Se encuentran? Entonces Son tres tipos de ejercicio En los cuales pueden Darle aún más detalle A sus peces Les recomiendo que puedan Mirar Sobre todo Mirar peces Para poder mirarlos bien Las formas que tienen El comportamiento ¿Saben qué? Más que la forma Es el comportamiento Cuando ustedes Dibujan cosas O pintan cosas Tienen que tomar en cuenta Que la gente mira Las cosas que ustedes hacen Pero a medida que los mira Los relaciona Las cosas que Tienen en su cabeza Y a veces No pueden parecer Cierto tipo de cosas Pero si lo hacen Con el comportamiento correcto Si lo hacen Por ejemplo Ustedes podrían dibujar Un gato que no parezca gato Puede ser una pelotita Con forma de gato Pero si esa pelotita Con forma de gato Se comporta como gato Se acuesta como gato Se estira como gato Se levanta como gato La gente lo asocia Que es un gato Lo mismo con los peces Si van a pintar peces O insectos Vean su comportamiento Y en base al comportamiento Hagan la ilustración Hagan la pintura Y una vez que tengan El comportamiento definido Van a poder hacer Que la gente pueda entender Que lo que ustedes hicieron Es un peso Se comporta como peso Excelente ¿Se dan cuenta? Cuando los peces Saltan por el agua Cuando los peces Se van a los ríos Todo ese tipo de cosas Veanlo en video O si lo pueden verlo en vivo Y eso les va a dar Una mejor definición De cómo poder hacer algo Que parezca Más allá de la forma en sí O sea, el constructo Ustedes lo pueden manejar De la forma que quieran Pero en la medida Que ustedes sean capaces De poder hacer De que se comporte De una buena manera Va a quedar muy reconocido Así que eso chicos La próxima semana Vamos a ver insectos ¿Ya? Así que Vamos a estudiar un poco La morfología de los insectos Y vamos a ver Algunos insectos Así como Grillos Yo creo que también Vamos a ver escarabajos Y cosas como por el estilo ¿Ya? Así que Muchas gracias por venir Recuerden suscribirse Al canal de YouTube En Sumi del Sur Seguirnos en Instagram En Sumi Y en Bajo del Sur Y bueno Las colaboraciones Que puedan hacer llegar A través de Paypal También está Paypal.m Así que Gracias una vez por más Por venir chiquillos Y nos veremos La próxima semana Cuídense mucho